Hola, soy Eli y en esta ocasión te voy a platicar sobre el organismo encargado de garantizar el suministro de electricidad cuando la necesitas. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, es quien opera el Sistema Eléctrico Nacional y su proceso inicia controlando la cantidad de energía que se produce en las centrales eléctricas con elementos como el viento, el sol, el agua, entre otros. Una vez producida la energía, el CENACE por medio de sus 10 centros de operación controla que ésta se transporte por los cables de alta tensión de la Red Nacional de Transmisión, recorriendo grandes distancias hacia las redes de distribución que abastecen a los centros de consumo a través de los cables que sostienen los postes de luz. Durante todo este proceso, el CENACE realiza distintas acciones de control para mantener el equilibrio entre la energía eléctrica que se produce y la que se consume al momento, ya que la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades. Además, prevé las necesidades de energía eléctrica de los siguientes años y garantiza que las y los mexicanos de las futuras generaciones tengan acceso al servicio eléctrico. En nuestro país, planear y controlar el sistema eléctrico es una actividad estratégica que el Gobierno de México realiza a través del CENACE. Secretaría de Energía CENACE Gobierno de México